¡Hola a todos chicos y chicas! Yo soy Karla, bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo uno de los hauls junto con los de Primark que sé que más os gusta ver y que a mí evidentemente más me encantan. Y es un haul de ropa de segunda mano. Llevo bastantes meses acumulando ropa de segunda mano. Ya sabéis que bueno que puedes ir al rastro, puedes ir a una tienda, puedes encontrar, no encontrar, al final es suerte. Con lo cual yo subo este tipo de vídeos cuando considero que tengo un número considerable de cosas. He dicho considerable varias veces, no pasa nada, borremos. Y nada, voy a pasar a enseñaroslas porque siempre, si no, mis intros son súper largas y espero que os guste muchísimo. Porque en concreto en este vídeo hay un montón de zapatos, conversí un montón de vans. Por cierto, ¿habéis visto mi pendiente? ¿No os parece como lo más? Me parece lo puto más. Es maravilloso, en plan estoy in love. Es de Happiness Beautique o Boutique o Boutique. Os voy a dejar el link en la cajita de descripción, pero es que me parece maravilloso. Y la camiseta en realidad también es de Joins que os la enseñaré en un haul próximamente. Y nada, ahora ya sí que sí, empezamos con el vídeo. Voy a empezar por partes de arriba y lo primero que os quiero enseñar es esta camisa de aquí blanca. Es de Levis, me costó un euro en el rastro, la compré en la Plaza de Piedras que se hace los miércoles, que está aquí al lado de mi ciudad, está aquí al lado de Avilés. Me parece una pasada de camisa porque es una camisa muy básica que va con todo, además es súper barata. La cogí en una talla L y bueno, no es un blanco nuclear, es como un color crema, un blanco roto. Es que es preciosa, tiene los botones a modo, creo que se llama corchete, bueno de esto que hace clac, es que no sé cómo se llama. Es bastante larguita y la verdad es que queda súper bien, queda anchita, no aprieta, es muy oversize y a mí eso ya sabéis que me encanta. Después esta blusa me la regaló la madre de mi novio hace ya bastante tiempo, pero como la tenía en Asturias y estuve estudiando en Salamanca hasta antes del verano, no pude enseñarosla antes. Y el detalle magnífico de esta blusa es su parte de atrás, mirad estos imperdibles, que es como que la unen, es así el diseño. Lo único malo es que transparenta un poco, entonces bueno, encontrar un sujetador lencero de este tono es complicado y todavía no me la he puesto porque estoy buscando un sujetador con el que poder ponérmela y que me guste como queda y me encanta, o sea, me parece maravillosa. En el rastro también me compré esta blusa por un euro, es de Zara, pero de Zara súper antiguo, mirad la etiqueta que es que es súper vieja, no parece de Zara, vamos, no se parecen nada las que tienen ahora. Y me gustó muchísimo el color, es de una tela bastante gruesa, la verdad, y bastante rígida y me gusta muchísimo porque tiene estos bordados enteros en rojo y me parece muy original. Y es que yo soy súper fan de las camisas, tengo como tropecientas mil camisas en mi armario. Si veo una camisa que me gusta no la puedo dejar ahí porque es que las uso tanto, de verdad, es que tanto. Ahora lo que os voy a enseñar es una camisa, pero en este caso es de manga corta y es una camisa hawaiana, es esta, no me estáis viendo, pero bueno, veis la camisa que es lo importante. Y es de una tienda vintage de mi ciudad que se llama Vintage Retro Club que está, bueno, os dejaré la dirección aquí también en la cajita de información, todas sus redes sociales, la chica que la lleva es súper, súper, súper maja, yo me llevo muy bien con ella. Y bueno, he ido varias veces a la tienda, tengo varias cosas que enseñaros y me gustó especialmente esta por los colores porque es muy, muy colorida. O sea, te pones esto y al igual que la otra ya te hace el look porque esto es una prenda protagonista en toda regla. La ropa de esta tienda es al peso, entonces exactamente no sé lo que me costó, pero serían unos 5 o 6 euros, es súper, súper, súper barata. Y no sé, os recomiendo que si sois de Avilés o de Asturias en general que vayáis a la tienda. Si habéis visto mis otros hauls de segunda mano seguramente os acordaréis de lo que os voy a enseñar. Es este polo, os enseñé el mismo pero azul, verde y naranja y este es amarillo, azul y rojo porque este era el de mi novio que es súper largo, pero me lo ha regalado porque dice que no se lo va a poner y yo encantada de la vida porque, no sé, siempre me gustó mucho más este que el otro, solo que este es un XL y el otro era una M, entonces por eso me quedé yo el detalle más pequeña. La marca es Authentic Tradition and Style Island by Daily Shirt Company, Island Classic. Bueno, las compramos en el rastro que venían con etiquetas, las costaron un euro cada uno y ponía que valían no sé cuántas pesetas, o sea, pero un montón, que me acuerdo que en el momento hicimos el cálculo y era una burrada de dinero lo que valía esto para la época. Os quiero enseñar ahora dos pantalones cortos que me compré en Vintarretro Club y el primero es este de flores, bueno, está al revés, ¿vale? Es así que yo lo corté, lo corté a tijeretazo porque eran de estos pantalones de los 90 que me quedaban por las rodillas. Fueron súper baratos, me costó cada uno 6 euros o 6 y algo y es que los colores me fascinaron por el azul, el fucsia, el amarillo pastel, no sé, me encantaron. Mira que a mí las flores no me van muy allá, pero estos, no sé, es que sí que es verdad que los estampados de flores antiguos me gustan más que los de ahora, no sé por qué. Y los otros son estos que a mí me recuerdan a pantalones de heladero, no sé por qué, a mí las rayas verticales, rosas y blancas me recuerdan a heladeros y es muy probable que jamás en la vida haya visto a un heladero o heladera con este tipo de estampado, pero a mí se me viene a la mente, no lo comprendo. Y son preciosísimos, son súper cómodos, son de tiro súper alto, al igual que los otros y me encantan. Les tuve que meter aquí, remangarlos así, coserlos para que me quedasen bien porque ya os digo que eran súper largos. Y lo mismo, unos 6 euros y pico, o sea que baratísimos. Después, en el rastro, me había comprado hace mucho tiempo unos pantalones blancos largos que acabé cortando y el resultado fueron estos pantalones Levis. Me quedan un pelín grandes porque son la talla 32 de cintura y yo llevo la 30. Y es que les he dado un uso durante el verano que fliparíais porque es que me los he puesto por y para todo. Encontrar unos pantalones en el rastro de tu talla es súper súper difícil. Y no os penséis que donde yo compro los pantalones, que siempre me lo decís, que cómo lo hago, que es como Madrid, que hay puestos y puestos de Levis. No, perdonan, chicos. A ver, aquí lo que pasa es que es ropa que tira la peña y lo que hacen es cogerla y revenderla. Muy barata, muy barata. Por eso puedes encontrarte un pantalón que le puedes enviar por un euro como un Levis por un euro porque ellos realmente no saben lo que tienen y les interesa. Y quería aclarar esto porque me lo preguntáis muchísimo, que cómo hago para conseguir Levis tan baratos. Pues suerte, o sea, es ir, buscar, mirar y si hay, pues hay. Y si no, pues no. La cantidad de pantalones Levis necesitaba unos que me quedasen bien y que fuesen largos porque cortos tengo un montón de diferentes tallas. Es muy difícil encontrar tu talla incluso en Levis teniendo la cintura súper estrecha como la tengo yo y luego bastante cadera y mucho culo. Es muy difícil porque si te quedan bien de culo luego de cintura te sobra como esto, que es lo que me pasa a mí siempre. Pero encontré estos que me sobran muy poquito. Es una talla 30 y de largo es 34. Son los 501. Estoy muy, muy contenta porque es que me quedan perfectos. Suelen costar 25 euros. Y ahora las tienen de oferta a 20. Aquí me parece que están genial. Lo siguiente que os quiero enseñar es una mítica chaqueta de chándal de estas que tanto me gustan a mí. Y es esta chaqueta tipo chándal de umbro. Me encanta. La visteis en el lookbook. Me cuadra una piscina abandonada que es un outfit en un minuto. Bueno, dos outfits en un minuto. Me encantan los colores. El blanco, el azul, el rosa y el fucsia. Sienta súper bien porque es oversize súper grande, súper anchita. Y es que me costó un euro y aunque me quede súper grande, a mí es que personalmente me gustan así anchitas. Y no sé, estoy enamorada. Les quiero enseñar otra chaqueta de Levis que esta no es mía, es de mi hermano. Es esta. Me gusta muchísimo. O sea, ojalá me la hubiese podido quedar yo, pero mi padre se la compró para mi hermano. Y yo a día de hoy sigo con frustración, ¿sabéis? Si os fijáis, no es el corte de las mías. Fijaos en el bolsillo. No sé, me mola. Bueno, ojalá mía, pero no. O sea, que se la robaré a mi hermano un montón de veces. Ya se la he robado una vez. Pero no es lo mismo robársela que que sea tuya, ¿sabéis? No es la misma satisfacción. Y es una talla L, costó 3 euros, que es súper barato para una chaqueta. Tiene un desgastado súper bonito, el lavado del vaquero es súper bonito, súper diferente. Es como un azul grisáceo precioso y me encanta. Ahora les voy a enseñar una cosa que me parece brutal. Y es esta chaqueta, es una AMI, ¿vale? La marca de chupas. Yo tengo esta, pero no en este corte, pesa muchísimo. Es como corte de Torella, ¿vale? Es más corto de lo normal. Y me costó 9 euros, que para este tipo de chaquetas, que suelen costar unos 200 euros en tienda, o sea, es que es una pasada. Es una talla M, es de piel y aquí quiero hacer una aclaración. Yo no teniendo a comprar cosas de piel, de hecho, procuro no comprarlas. Pero cuando la ropa es de segunda mano, considero que ya no estamos fomentando ese mercado tan innecesario a mi modo de verlo. Estoy a favor de comprarlo. Veo completamente ilícito comprarlo para mi punto de vista. Es decir, que tú puedes tener otra opinión completamente diferente y yo te la voy a respetar igual. Cada uno hace con su vida, con su dinero, lo que quiere. Y se siente bien en función a sus valores, principios, etc, etc, etc. Voy a pasar a zapatos, que siempre es la parte más controvertida, lo que más mal rollo da y más opiniones en contra refleja o da, ¿sabes? Vale, voy a empezar de las que más caras me han costado a las que más baratas me han costado. Las primeras son estas, que son las típicas Vans con la bandera de Estados Unidos. Yo las quería desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, pero yo creo que esto estaba descatalogado, que fue una edición especial. En la página oficial de Vans no estaba. Y bueno, me puse a mirar por un montón de páginas, por Wallapop, por Nicolet, por Chicfite. Y me costaron 15 euros. Me parece que es una súper buena inversión porque estas zapatillas yo las voy a usar bastante poco. Pero para las pocas veces que lo utilice, creo que por 15 euros está genial. Además fue un día que justo había hecho un trabajo de estos esporádicos en una academia de arte como modelo. Y dije, tengo dinero, me lo quiero gastar en unas Vans que llevaba mucho tiempo detrás de ellas. Así que, pues aquí están. Las siguientes que me compré fueron estas Converse en este rosa. Me parecen súper, súper bonitas. Están pintadas. ¿Os acordáis de la moda de pintar las Converse y las Vans? La suena de que la gente te firmara, ponerte frases, etc, etc. ¿Vosotros lo hacíais? Porque yo en mis antiguas Vans las tenía pintadas y me las pintó la gente. O sea, dejadme en comentarios si vosotros hacéis esto. Y estas costaron 3 euros. Me parecen súper bonitas. Están en un estado bastante bueno. La suela está en perfecto estado. Son una talla 38, las Vans son una talla 37 y me encantan. O sea, tenía muchísimas ganas de tener unas Converse rositas. No sé por qué me encantan. Quiero hacerme con unas rojas, verdes y otras amarillas. Porque, no sé, son colores que me llaman mucho la atención para las Converse en alto. Porque me gustan más las de bota que las planas. Estas Vans, al igual que las Converse anteriores, me las compré en la Plaza de Piedras. Y están en perfecto estado. Están nuevas. Yo creo que esto nunca se lo ha puesto nadie. Me gustaron muchísimo la combinación de colores en morado y azul. Son súper, súper bonitas. Son menos ponibles, evidentemente, que las negras, que unas blancas. Pero bueno, está muy guay cambiar. A mí es que las Vans son un estilo de zapatilla que me gusta mucho. Me parecen muy cómodas, muy versátiles. Me gusta mucho el diseño que tienen en general. Y siempre he usado Vans. En verdad, desde que tengo unos 15 años o así, siempre he tenido zapatillas Vans. Estoy muy acostumbrada a usarlas y me gusta mucho llevarlas. Estas que os voy a enseñar las tengo desde hace bastante tiempo. Solo que nunca había tenido la oportunidad de enseñaroslas en un haul de segunda mano. Son estas de Leopardo. A mí me flipan. Me costaron 2 euros y son súper, súper bonitas. Yo les he dado un uso increíble. Me las pongo sobre todo con negro, con blanco, con vaquero. Le da el toque de animal print que tanto me gusta al outfit. Y es que me gusta a mí el Leopardo. Este es un estampado que me flipa. Que me parece que va con absolutamente todo. Y que es que, no sé, por 2 euros me parecen lo más. Y ya por último, las otras que os voy a enseñar sí que me costaron 2,50. Que estas son de las más nuevas que tengo porque me las compré hace rollo una semana. Fijaos que sí que tienen el logo desgastable. Tengo atrás, de hecho ya no hay logo. Están mucho más usadas. Esto que es la delina, o sea, raspa, no está nada suave. ¿Veis el sonido? Porque están bastante usadas. Quería unas rosas porque me ha gustado mucho el color rosa. Y me encantan. Estoy súper, súper contenta con ellas y les voy a dar mucho increíble. Porque además me gusta mucho este modelo de Vans con las rayas, las old school. Bueno chicos y chicas, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que os haya servido. Ya sabéis que con este tipo de vídeos lo que pretendo es dar a conocer un montón de sitios donde se puede comprar ropa de segunda mano y también hacer ver que se puede vestir barato con muy poco dinero y comprar cosas muy guays y muchas veces nuevas con perfecto estado por muy poco dinero o sitios que las venden como es la tienda de Vinta Retro Club mucho más baratas que otros establecimientos y prendas únicas que no va a tener nadie más. Y no como las tiendas y empresas de fabricación en masa y en serie a las que estamos acostumbradas hoy en día. Yo os recuerdo que tengo redes sociales que si no me seguís todavía podéis hacerlo porque estoy siempre muy activa en Instagram y en Twitter y nada, que también me podéis seguir en el canal de YouTube si acabas de llegar por casualidades de la vida a este vídeo porque te encantan este tipo de ropas, prendas, ropajes, tanto como a mí. Y nada, que un besazo enorme y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.